hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de jones nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno gente este vídeo llega por supuesto en respuesta a todo lo nuevo que lanzó pixel pero antes de todo eso antes de comenzar con este vídeo quiero hacer una aclaración importante muchos de ustedes o bueno algunos de ustedes en este vídeo que subí hace apenas unas 15 horas me estuvieron indicando que me equivoqué con el tema al berri con el tema de lo que hicieron en fin pero yo solamente les presenté la narrativa del ama literalmente solamente nombre lo que ellos dijeron o repetí lo que ellos dijeron así que así que mi gente importante aclaración es esto yo solamente transmitir lo que nos comentaron en el ama listo bueno pero antes de eso quiero invitarlos a que leen un like a este vídeo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones porque vamos a seguir trayéndoles mucho contenido en especial de este juego que se llama raven down hemos estado charlando un montón en el disco ya sabemos dónde se puede vender el silver ojo yo hago la aclaración yo no estoy comprando silver de ravel down yo estoy vendiendo silver de albion online para los que les interese siempre pero ya estamos charlando en el discurso bueno mi gente comencemos entonces con la noticia importante que se va a lanzar pixel en vainas pero ojo no es un lanzamiento ya sino que es un launch poll es decir que tenemos que apostar bnb o fede usd para poder obtener digamos que esos toquen pixel si esa es la importante lo primera y la primera aclaración les voy a dejar el enlace aquí para que ustedes vayan y lo chequen si lo importante a tener en cuenta es esto el suministro de token de pixel va a ser cinco mil millones de pixel si cinco mil millones las recompensas del launch pool van a ser 350 millones es decir el 7 por ciento bueno y se va a entregar un suministro circular inicial de 771 millones es decir el 15 por ciento es decir que más o menos el 75 74 por ciento es va a estar que bloqueado por decirlo así y desconocemos que pronto más adelante eso va a servir para quema o lo van a ir liberando poco a poco eso todavía no se sabe listo entonces tener eso en cuenta segundo pasemos ahora a lo importante cambio en pixel que cambio y por qué cambio bueno primero que todo les quiero comentar que vayan a su dashboard porque estuvo muy caído el juego con muchas situaciones en las que no se podía entrar a lance en fin pero ahora ya parece que se estabiliza un poco los servidores vayan a su dashboard y reclamen ahora la recompensa diaria que nos van a entregar 5 ya vamos a ver eso de los coin para qué sirven cómo funcionan en fin entonces simplemente la reclaman y la condición como ustedes se pueden dar cuenta acá es la insignia de inicio de sesión diario es decir que vamos a poder reclamar esta recompensa todos los días solamente por iniciar sesión listo así que háganlo vamos a ver también que cambia aquí en el market bueno hasta hace un poco hasta hace un momento no se podía iniciar sesión con la wallet estaba tremendamente caído pero bueno ahora sí se puede ya como ustedes saben y vieron en otros vídeos el berry no va más el berry señores en este momento está en especulación así que por favor es mi recomendación solamente no se atrevan a comprar berry solamente si saben y están dispuestos a perder si no no lo compren sí porque porque en algún momento se va a caer y ojo vuelvo y les repito yo no fui el que lo dije lo dijeron ellos aquí en su propio disco para que ustedes vayan y lo chequen ellos mismos lo dijeron dijeron que el token de berry va a seguir cayendo así que tengan cuidado con el fomo bueno eso es importante entonces mi gente comencemos lo primero es que nos cambiaron todo el berry que nosotros teníamos por el token de pixel ahora cuánto cuesta un pixel en berry bueno según las publicaciones en twitter nos están diciendo que están cambiando pixel por mil berries es decir que 7.6 pixel por cada mil ver o bueno ese es el valor que en este momento le están dando ellos en dólares hay que esperar todavía no empecemos a especular listo entonces cambia mucho eso segundo nos dieron una moneda nueva que ojo acá hay que hacer una aclaración especial esta moneda no es un token cripto es decir no lo podemos sacar de aquí del juego es una moneda como cualquier otra de cualquier juego como por ejemplo el silver de albio en el oro de boom el silver por ejemplo de raven sí pero si lo vamos a necesitar y sí o sí tenemos que tener esta moneda del juego para poder comprar los elementos como las semillas en fin lo que normalmente comprábamos taladros abejas y eso y por supuesto también va a servir como una moneda de intercambio dentro del juego sí porque hicieron eso bueno recuerden que ellos dijeron que el berry estaba completamente descontrolado entonces incorporaron una moneda nueva que no es un token cripto para poder gestionar toda la transacción económica interna del juego y luego después esa moneda es la que nosotros vamos a necesitar cambiar por pixel si por el token pixel cuánto nos van a dar por cada coin en pixel bueno eso todavía está por establecerse no se estresen no empiecen a especular todavía falta que nos revelen más y más datos por ahora que les comento que también has el cambio y cómo cambia podemos seguir comprando común y corriente sólo que ahora vamos a tener que comprar con las monedas internas del juego ya no es con el verde si vamos a ver que por ejemplo las water que también eran las más rentables pues podemos comprarlas igual 12 por cada paquete de semillas al igual que lo hacíamos con el berry pero ya eso cambia a la hora de vender porque a la hora de vender necesitamos cumplir con un tiempo ese tiempo es de unas 24 horas aproximadamente si me estoy equivocando por favor déjenlo acá en la caja de comentarios pero es más o menos eso unas 14 unas 24 horas para poder vender sí y solamente vamos a poder vender una cantidad limitada si no vamos a poder vender ya lo que nosotros queramos como anteriormente por ejemplo yo hice el ejercicio de vender unas water que tenía tenía 180 y solamente mejor vender 10 entonces todo esto como va a pasar ahora has el se va a encargar es de vendernos común y corriente tor normal como estábamos comprando pero las ventas ahora se van a trasladar aquí al market peer to peer por supuesto esto está teniendo tan grandes cambios digámoslo que tan rápido que por supuesto la gente se ha metido de una vez a hacer sus ventas porque porque por ejemplo el water yo tuve que venderlo a 14 coin es decir que solamente le gané 2 coin por fruto y los compré a 12 tanto berries como coin por supuesto porque también hice una compra de coins ahora ustedes se pueden fijar por ahora pues el market está sufriendo una concurrencia muy alta por eso es que es difícil verlo pero que tenemos que tener aquí presente con esto que nos están mostrando aquí pues importante es que por ahora no va a cambiar el market en sentido de hacer de que nos venda no tenemos que como tal hacer una misión simplemente tenemos que cambiar pixel por coin pero sí por supuesto cambia el tema de la venta del que nosotros le vendamos a jazel ya eso cambió y por supuesto ahora lo que sí debemos prepararnos es para una alta volatilidad en el tema de los precios de los productos internos porque pues tenemos que ajustarnos poco a poco a la oferta y demanda así a las dependencias que vaya teniendo las misiones nuevas qué es lo que va a suceder por ejemplo las botellas de vino ya no se le pueden vender a goce todo ese tipo de cosas van a hacer que el mercado fluctúe muchísimo en durante por lo menos unos cuantos días así que mi recomendación es que por ahora no vendan nada si no vayan mirando precios los vayan revisando si ustedes ven que hay una muy buena oportunidad vendan pero si no abstengas en pues tal vez te pueden perder de otra ahora con respecto al día y no cambian nada seguimos con comprándolo 3 6 12 meses y también por supuesto con ron no vamos a comprarlo con berry como en algún momento se tenía especulado que podría ser pero no así que esto sigue total y completamente igual si con el tema de las lands también seguimos igual por ahora no vamos a tener como tal una limitación por ahora de sembrar fíjense yo acá tengo disponible todo para siembra igualmente pues lo que yo tenga como gusanos pollos lo que sí cambia con respecto a la utilización de por ejemplo molinos y todo ese tipo de cosas es que por ejemplo ya no los vamos a poder usar cuando nosotros queramos vamos a tener una limitante y es que cuando nos posicionamos encima nos va a informar que está siendo usado por otra persona fíjense en acá y en cuánto tiempo esa persona lo podría dejar de usar obviamente tenemos que tener en cuenta que esto también es para evitar que se mintee tanto material si eso es para evitar que se mintee tanto material pero en lo que son elementos como el molino fíjense que aquí yo sigo teniendo disponible lo que son los los es los ciclos look para poder poner gusanos no tengo ningún problema ni tampoco con la land ni tampoco con los pollos con respecto a las minas mi gente podemos normal seguirlas utilizando también no va a haber ningún tipo de problema fíjense aquí yo puedo seguirlas activando así que no va a haber problema con utilizar minas con respecto a lo que son molinos y por ejemplo calderas en fin todo eso pero el resto sigue común y corriente por ahora esperemos a ver qué más nos va a traer el juego en los próximos días y bueno mi gente esto era todo lo que les quería compartir por este vídeo nos vemos un próximo vídeo también los espero por supuesto en disco ya que estamos muy activos con dos cositas importantes el juego de raven down que les voy a seguir trayendo bastantes vídeos sobre ese juego porque está muy bueno se puede ganar muy buen dinero pero últimamente se han presentado algunos baneos así que hay que mirar cómo podemos generar una buena estrategia para evitar el baneo los espero entonces en el disco para charlar y chao chao